Maira Rosales tiene 31 años y asombrosamente pesa 470 kilos. No habíamos visto la obesidad a este nivel. Esto es diferente. El peso máximo que ha alcanzado Maira ha sido de 470 kilos. Es casi media tonelada. Pesa cuatro veces más que un paciente con obesidad mórbida. Es la mujer más obesa de la que se tiene constancia. Es duro vivir así, pero el suicidio no es una opción. La mujer más obesa del mundo también está acusada de asesinato. La vida de Maira cambió totalmente cuando su sobrino murió mientras ella le cuidaba. Dice que se cayó encima del niño y le aplastó la cabeza. Desbalé y caí encima de mi sobrino. Su vida ha sido grabada durante cuatro años. Es la historia de una mujer que pesa casi media tonelada y se ha convertido en sospechosa de asesinato. Es asombroso y nadie cree realmente que alguien pueda matar a un niño cayéndose encima de él. La acusamos de lo que consideramos un asesinato intencionado. Mientras la increíble historia de Maira tiene en vilo a todo Estados Unidos... Un nuevo giro en un caso que sigue cambiando. El gran tamaño de la acusada pone a prueba el sistema judicial. Mide de aquí hasta aquí. Nunca habíamos tenido tanto trabajo para que alguien se sentara en el banquillo. No solo la acusan, sino que dicen que fue ella quien mató al niño. ¿Es Maira realmente una asesina? Me están haciendo sentir como un monstruo. Yo no soy como ellos dicen. O en realidad es una mártir. Había algo turbio en esa historia. No me olía bien. Nada bien. Estoy postrada en la cama, pero no soy un monstruo ni una asesina. La asesina de media tonelada. En la frontera sur de Texas, cerca de Río Grande, que marca el límite entre Estados Unidos y México, vive Maira. En una zona de hispanos que se denomina Devali. Muchos de los seres humanos más obesos del planeta viven en Texas. Maira Rosales pesa 470 kilos y es la mujer más obesa de la historia. Sabía que estaba gorda, pero no que estaba considerada la mujer más gorda del mundo. Nadie quiere tener ese título. Yo creo que soy guapa. Eso es feo y me hace fea. A mí me parece que mis piernas no forman parte de mí. No me gusta mirarlas. Quiero quitármelas. Debido a su tamaño, Maira ha vivido postrada en una cama durante los últimos cinco años. Depende totalmente de Bernie, su marido, para realizar sus necesidades más básicas. Estoy muy gorda y no podría hacerlo sola. Pero eso no significa que no me guste estar limpia. Esta rutina diaria es esencial para alguien del tamaño de Maira. Como se pasa el día entero sentada en la cama, su piel sufre mucho y a no ser que la mantenga muy limpia, sería propicia a las infecciones. Empezó a bañarme en la cama a partir de... Sí, de 2006. En los pliegues me tiene que limpiar con la mano, porque si no la piel se agrieta y se abre. Hay que tener cuidado por las infecciones. Mi marido me ayuda mucho. Me baña y me limpia la cama. No quiere arriesgarse a que lo haga otra persona, para que lo haga mal o me haga daño, porque no sepa moverme. Él es mi marido. Es mi vida. Y yo la suya. O eso dice. Y yo le creo. Sabemos que los pacientes con obesidad supermórbida comen 18.000 kilocalorías al día. Usted y yo comemos unas 2.000 por día. Además, los pacientes que viven en la cama es obvio que necesitan un aliado. Por eso engordan tanto. Ella admite que ingiere muchos dulces. Me gustan los dulces. Los postres. Delante de mí ha admitido que se come 3 o 4 tartas al día. Digamos que come 2 o 3 tartas de queso al día. Sí, la tarta de queso. Madre mía, me encanta. Fácilmente, cada tarta puede contener unas 2.000 calorías. Si mezclas las tartas de queso con pizza y unos tacos, ese es el resultado. ¿Qué recuerdas de tu infancia y tu adolescencia? ¿Siempre has sufrido sobrepeso? No. De niña era delgada. Era bastante delgada. De hecho, me castigaban o me daban azotes si no comía. Empecé a ganar peso cuando mi padre se fue de casa. Soy la hermana mayor y era el ojito derecho de mi padre. Pero le vi con otra mujer. Aquello me dolió. Me sentí vacía. Comía lo mismo que mis hermanas, pero yo ganaba más peso que ellas. Así que supongo que era mi metabolismo. Casi soy más unida con Mayra. Desde más chiquita es... Platicamos y siempre estábamos como las dos juntas. La vida que teníamos antes, salir, íbamos a tiendas, ella caminaba. Ella trabajaba y hacía sus cosas. Se me empezaron a hinchar los pies y luego me subió por las pantorrillas. Me asusté porque no paraban de crecer y aumentaban sin parar. Ahí fue cuando dejé de repetir plato. A los 23 años, a Mayra le empezó a resultar difícil soportar su propio peso. Me dolían mucho las rodillas y, de hecho, sentí cómo me crujía esta. Me asusté tanto que no me volví a levantar nunca más. La obesidad de Mayra tiene consecuencias inimaginables en el cuerpo. Su marido ya no puede darle a Mayra los cuidados que necesita. En la actualidad, los médicos están cada vez más preocupados por su salud y la van a trasladar al hospital para procurarle un tratamiento adecuado. Pero mover 470 kilos no es nada fácil. Es extremadamente difícil. No se trata de conseguir que la levanten entre unas cuantas personas. El problema es la configuración de su cuerpo, porque la mayor parte de su peso se concentra por debajo del pecho. En cada una de las nalgas tendrá concentrados al menos 54 kilos. Esta configuración es única en Mayra y es el mayor desafío. Cuando alguien pesa casi media tonelada y vive en la zona rural de la frontera de Texas, encontrar el material médico apropiado es casi imposible. Así que llevan a Mayra a un hospital de Houston, donde la espera un equipo de profesionales especialistas en obesidad. Cuando vi a Mayra, su salud era muy débil y estaba en fase terminal. No pensé que le quedara mucho tiempo de vida. ¿Estás bien, cielo? Sí. Vale. El equipo espera poder realizar una serie de intervenciones quirúrgicas que puedan salvar la vida de Mayra. Debido a las ironías de la vida, Mayra ha conseguido esta oportunidad gracias a la mala publicidad que le dio el asesinato de su sobrino hace cuatro años. Como resultado de ese incidente, nos involucramos en su casa y los médicos empezaron a ir a su casa. Sin esos médicos, yo creo que habría muerto. Mayra se pasa el día sentada, no puede levantarse, vive prisionera en su propio cuerpo. ¿Por qué no está en la cárcel? Los titulares decían que la mujer que pesaba media tonelada había matado a un niño aplastándolo. Llevar a Mayra al juzgado ha sido siempre la parte más interesante de este caso. Nunca habíamos tenido que trabajar tanto para que alguien se sentara en el banquillo. ¿Desde cuándo tienes las piernas así de rojas por debajo? Creo que empezó hace tres días. Tras seis años postrada en una cama y después de haber engordado hasta llegar a los 470 kilos, Mayra Rosales por fin va a recibir ayuda en un hospital de Houston. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que estabas engordando? Cuando estaba gorda. Estaba gorda, pero... Nunca he visto nada igual. Es la mujer más obesa de la que se tiene constancia en toda la historia. Perdona. Consideramos que un paciente es obeso cuando su índice de masa corporal es de 30. Pero el suyo es de 136. Mayra tendrá que someterse a una serie de operaciones que reducirán su peso. Pero primero, los médicos deberán conseguir que esté estable, porque si no, podría no sobrevivir. Estamos hablando de 18 problemas médicos que la convierten en un caso médico complicado. El más complicado que he tenido en mi vida. Así, perfecto. El extraordinario viaje de Mayra hasta este hospital para recibir el tratamiento que le salvará la vida empezó hace cuatro años con la trágica muerte de su sobrino. La joya, al sur de Texas, cerca de la frontera con México. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Esperamos...